Ariel Parga, secretario de Desarrollo Social de Zacatecas, comentó que la próxima semana iniciará la reconstrucción de 15 viviendas del Centro Histórico de la Capital. La inversión será de dos millones de pesos. En la semana que entra ya tenemos el arranque de la reestructuración o construcción o ayuda a 15 viviendas del Centro Histórico, que este nunca se le había inyectado un recurso al Centro Histórico para la gente. Hay mucha pobreza extrema en el Centro Histórico, que creemos que la gente piensa que no hay necesidad, pero sí. Alrededor de un millón doscientos de la presidencia municipal y ochocientos mil pesos por parte de ese Dubot. Se levantaron peticiones por parte de la gente que más deterioro tuvo en sus viviendas o era en el pasado periodo de lluvias. Y sí, hay familias ahí que con un alto deterioro en sus viviendas. Y hasta donde alcance, ahora tenemos proyectadas alrededor de 30 de las 52 peticiones que tenemos. El funcionario municipal resaltó que continúa el apoyo a las personas que viven en extrema pobreza en la capital. Un total de doscientos veintidós zacatecanos son beneficiarios del programa Alimentando Corazones. Otro de los programas que ya tenemos ahorita vigentes se llama Alimentando Corazones, que estamos atendiendo a doscientas veintidós personas en extrema pobreza, con alguna discapacidad, personas de la tercera edad y ese ya está en funciones ahorita. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 20, Alfredo Jiménez.